Ya tenemos en la línea en este momento al director general del Metrobús, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Te agradecemos mucho, ingeniero, el que nos tome la llamada. Con mucho gusto, Eduardo. Gusto de saludarte y saludar al auditorio. Aquí nos presentaba la nota Rubén de parte de los vecinos de la zona esa de Polán, Colomas de Chapultepec, que dicen que la línea 7 del Metrobús no está bien planeado. Cuéntanos un poco. ¿Se hicieron estudios de impacto, de por dónde tenía que circular, cómo se tiene que hacer? Por supuesto. La línea 7 del Metrobús en reforma se ha planificado, como se han planificado cada una de las otras líneas del Metrobús. Llevamos, tan es así, y no es un dicho, sino es una evidencia, que desde el 2004 trajimos por primera vez a la Ciudad de México, al país, un autobús de doble piso para aprobar su viabilidad. Entonces, eso da cuenta y está registrado en la prensa de cuando trajimos ese autobús a prueba, el autobús doble piso que es el que usaremos en el tramo de reforma. Eso da cuenta desde cuándo estamos estudiando el corredor reforma. Por supuesto, cuenta con todos sus estudios de origen, destino, con los estudios de cómo se comporta el parque vehicular actualmente que vamos a sustituir, que son 180 autobuses de tecnología vieja Euro 2, sin accesibilidad, por estos autobuses espectaculares de doble piso, tecnología de punta, se llama Euro 6, de muy bajas emisiones. Entonces, todo eso da cuenta que hemos estado estudiando con mucho cuidado el corredor más emblemático, no sólo de la ciudad, sino del país, que es reforma. Porque lo que queremos dar es un servicio de altísima calidad en el tramo emblemático y donde día a día vemos surgir estos grandes rascacielos. A pesar de las protestas, ¿continúa el Metrobús? ¿No se va a detener? ¿Qué porcentaje lleva de desarrollo, de construcción, estos avances para poder implementar el sistema de transporte? El Metrobús en la línea 7 va, tenemos ya un porcentaje de avance en las obras. ¿Qué cabe decir? ¿En qué consisten las obras? Las obras consisten, y están también a la vista para el que quiera ir a verlas, en la mejoramiento de los pavimentos del carril por donde va a circular Metrobús, que es el carril derecho, donde hoy circula el transporte público, es el que vamos a usar nosotros. El Metrobús consiste en mejorarlo y darle garantía al Metrobús de que va a tener una circulación rápida y fluida sin ningún inconveniente de pavimentos. Esa es fundamentalmente la obra que se está haciendo y la obra que se realiza. Tiene un porcentaje de avance del 40%. ¿A cuántas personas se pretende beneficiar y para cuándo piensan que esté concluida esta obra? El proyecto está diseñado para transportar 130 mil personas todos los días en el tramo entre Indios Verdes y Fuente de Petróleos, y pensamos que estar concluyendo e iniciando operaciones hacia finales de octubre, principios de noviembre. ¿Esto no va a permitir en un momento determinado que se pongan puestos ambulantes, como vemos en el metro, ahí en el auditorio y en estas zonas? ¿No se va a cobrar derecho de piso? No sé quién cobre derecho de piso, pero lo que puedo decir es lo que sucede en Metrobús. Metrobús, y también está a la vista, ha cuidado mucho el no desarrollo del ambulantaje. En ninguna de las líneas de Metrobús, en ninguna de las estaciones, ha proliferado el ambulantaje. ¿Por qué? Porque las hemos decretado zonas de protección civil para el cruce y ascenso a nuestras líneas. Lo mismo ocurrirá en la línea de reforma, pero doblemente reforzado. Y no nada más es eso, no el riesgo de que no se incorporen ambulantes, sino en ese sector que es tramo tan delicado que es el auditorio, ya hoy día se retiraron más de 60 puestos ambulantes. Con respecto a los destinos, ¿tienen pensado llegar hasta Santa Fe? Porque también ahí hay un problema de comunicación, ¿no? Muchísimas gentes llegan hasta el kilómetro 13 y después tienen que buscar otro transporte para llegar hasta esta zona de Santa Fe. Y obviamente el volumen de usuarios es tremendo. ¿Tienen ustedes pensado alargar la ruta hasta allá? Es una excelente pregunta, Eduardo, y la contesto de la siguiente forma. Los usuarios que van a Santa Fe hoy día van por dos vías. De lo que es el CETRAM Tacubaya o el Metro Tacubaya, van por constituyentes o van por camino a Santa Fe. Una parte muy minoritaria va por reforma, son los usuarios del corredor reforma. El proyecto de la línea 7 no tiene como objetivo ir a Santa Fe, tiene como objetivo cubrir la demanda de un sector muy importante de trabajadores y empleados que se desplazan entre el auditorio y lo que es Avenida Juárez. Sin embargo, el 10% de estos usuarios que manejamos hoy día actualmente van a un viaje más hacia el oriente sur, hacia el poniente sur, es decir, suben a Las Lomas, suben a Santa Fe. Actualmente se les deja en el kilómetro 13 y ahí tienen que hacer un transbordo. Vamos a contar en una segunda fase con un servicio alimentador, como los autobuses que hoy suben, exactamente igual, sin ninguna intervención de obra, sin ningún cambio en la estructura vial que hoy existe. Para esos 10% de los usuarios, 13 mil usuarios que continúan del auditorio, su ascenso hacia Santa Fe, podamos garantizarle su viaje rápido y seguro hacia Santa Fe. Pues vamos a darle seguimiento al tema, si nos lo permite, es ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metrobús, y te vamos a estar invitando para que le informes a nuestra audiencia cómo se va desarrollando esto. Nos dices que ya está al 40% y las fechas próximas para que se eche a andar ya este servicio, ¿no? Con mucho gusto. Te agradezco infinitamente. Es el director general del Metrobús y el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera.